Tras 48 horas de incomunicación de la víctima con sus hijas, llamó poderosamente la atención de la mayor de estas y dio inmediato aviso a la policía, lo cual develó la desgarradora escena al apersonarse en el lugar, en donde la madre estaba tendida en el piso en medio de un charco de sangre con varios golpes en el rostro y el hundimiento del cráneo, producto de la total agresión. Yo vine ayer porque mamá hace dos días que no me mandaba mensaje, me llamaba y yo la llamaba y ella no respondía los mensajes que yo le daba. ¿Ella con quién vivía? Ella sola, pero aparte atrás vivía mi hermana, con dos hijitos. ¿Ella tenía alguna relación con alguien sentimental o algo por el estilo? No sé, no sé, mucho, no sé mucho de mamá. ¿No saben si tenía dinero, ella guardado o algo? No. ¿Ella a qué se dedicaba? Ella es pensionada. ¿Es pensionada? Sí, y se dedicaba a vender sus cosas, nada más que eso. ¿Y cómo fue que te enteraste vos de esto? ¿Quién te avisó? Bueno, porque me comunicó con mi hermana. Ella me mandó un mensaje que estaba preocupada, que no sabe si mi mamá está o viajó, nada más que eso. Y yo, ay, no mal toque, lo dejé a mi hijo enfermo y vine ayer a la tarde. Hemos golpeado, hemos golpeado la puerta y tomé la decisión de ir a la décima hacia la denuncia. Bueno, anoche se ha encontrado el cuerpo de una persona de sexo femenino de aproximadamente 47 años que residía aquí en esta vivienda del barrio Santa Rosa de Lima y que habría estado desaparecida desde el día martes. En base al comparendo de una de las hijas, personal policial se constituye en el inmueble y se advierte desde afuera que habría algunos indicios sospechosos de que la señora podría haber estado sin vida. Ante eso, bueno, ya empieza a trabajar el personal, la división criminalística, la división de homicidios, me constituyo en el lugar y se encuentra el cuerpo sin vida de la señora. ¿En qué sector de la casa? En un comedor, ya cerca de la puerta, del ingreso de la casa. ¿La gente criminalística que estuvo trabajando, hubo algún tipo de hipótesis, algún signo de defensa por parte de ella, algo así? Bueno, tenemos una revisación preliminar del médico de policía, pero es necesaria la autopsia profunda de parte del forense. En principio tenemos información de que tiene varios golpes, de acuerdo a lo que surge de simple vista, pero bueno, eso hay que confirmar con la autopsia.